Se da la partida de la séptima del programa Toma la punta Desert Store En el segundo lugar se va ubicando por el medio Iris Gal En el tercer puesto Selvática En el cuarto lugar lo hace Soledad En el quinto puesto marcha por fuera Spanish Ice Ha recorrido así los primeros 300 metros con Desert Store por dentro Y por fuera va corriendo segunda Spanish Ice A su costado lo hace Selvática y muy cerca lo hace Soledad Faltando 400 para la meta Selvática va tomando fuerza por el medio para igualar y dominar Selvática ha quedado en la punta segunda Soledad Tercero por dentro de Celestor Último 150 Selvática marcha en la punta Selvática adelante en el segundo lugar Soledad Último 100 Selvática cuerpo y medio dos cuerpos de ventaja Y la séptima carrera de programa para Selvática Segunda Soledad, tercera de Celestor Cuarta remata Venus Luego finaliza Iris Gal A continuación remata Spanish Ice Gana la séptima carrera de programa El número 6 Selvática Con Mariano Arenas El número 6 Selvática es un número 6 de la